Hoy comenzamos con una grandísima noticia porque el Saliver de la categoría infantil se ha clasificado como primero, ha sido campeón de la liga regular en su categoría en la fase oro y disputará el campeonato provincial en esos play-offs como primero de grupo, así que será seguro el rival a batir tras vencer este pasado fin de semana en el pabellón Juan Gómez Juanito. Hoy tienen las imágenes al Marbellín, un partido en el que el Saliver demostró por qué es uno de los mejores equipos de la competición en esta categoría provincial infantil. Hablamos tras el encuentro con su entrador que nos contaba cómo el equipo había ido de menos a más durante toda la competición, han sido primeros otro campeón que tenemos aquí en Fuengirola y ahora les tocará afrontar esa fase de play-off en el que todos los equipos, seguro, van a querer ganarles. Escuchamos ahora a su entrenador tras el partido. Muy bien, con el grupo este llevamos ya dos años, este es el segundo año y los conceptos que adquirimos el año pasado los han sabido plasmar en este y efectivamente, muy contentos. Hemos terminado primero en la Liga de Oro con 16 partidos con solamente dos que derrotan. Hoy jugábamos con un equipo que en la primera vuelta fue uno de los pocos que no ganaron, un equipo duro, fuerte, con niños altos y muy experimentados. Pero los chicos lo están dando todo a la final de la temporada y a ver cómo se nos marca este mes que nos queda. Cuando tú empezaste la temporada veías ese potencial de los chavales para quedar primer, ¿tú ya lo viste o ha sido para ti una sorpresa que ha ido llegando con el paso de las jornadas? Pues efectivamente ha sido una sorpresa. En la primera fase se configuran unos grupos más o menos por la categoría de cada equipo y en la primera fase sí se pasó con orgura. Yo me acuerdo que en Navidad en uno de los entrenamientos yo les comenté a los chicos que veíamos ahora que la segunda fase que era una liga más larga con 16 partidos, que venía el campeón del año pasado Emilio Vázquez de Estepona, que quedó campeón de Málaga, el campeón de Andalucía del 2006, que también estaba que era EBG. Y yo pensaba que iba a ser mucho más, no complicada, que ha sido muy complicada, pero que íbamos a estar un poquito más abajo. Y precisamente en un entrenamiento, como yo he dicho antes, se lo comenté, digo, mira, este año como no nos pongamos bien las pilas y juguemos que es muy fuerte, yo creo que cuarto, quinto, quedamos. Y a medida que se han ido surgiendo los partidos, hemos ido ganando, hemos ido todos concentrados, somos un equipo de 11 jugadores, todos muy implicados, hoy éramos bien por la lesión de un compañero, pero bueno, todos muy implicados y partido a partido y hemos ido ahí, ahí, y ya la risa que tienen ellos es eso, porque cada vez que llegamos al entrenamiento el martes, profe, profe, ya vamos otra vez con, ¿cuánto? Tú nos dices que íbamos quinto o sexto, quinto o sexto, y mira, y ahí estamos. Que por otro lado me alegro mucho porque es el trabajo que ellos llevan durante dos años, no es flor de un día. Ahora en los play-offs, evidentemente el Salliver va a ser el equipo a batir, todos los rivales van a querer acabar con el Salliver. Sí, efectivamente, yo pienso que sí, que posiblemente el compañero del otro grupo estará mirando los resultados nuestros y todo eso. Por ejemplo, hoy en el partido nuestro de hoy ya estamos clasificados, automáticamente, porque el empate con el segundo que nos beneficiaba. Pero que yo se lo comentaba, yo digo, que nos quedan con este tres o cuatro partidos. Tenemos que tener las mismas sensaciones que hemos tenido durante estos cuatro meses y siempre para arriba. Nosotros, por el sistema, bueno, por el tipo de entrenamiento y tal como ellos trabajan, vamos a día a día y todo y siempre trabajando. Y el que tenga que venir a ganarnos, pues nada, a sudar y que sean mejores que nosotros. Colegios Salliver. Crecer en confianza.